Los hospitales son lugares que albergan la mayoría de historias traumáticas, por lo tanto, posee una concentración de energías e inclusive entidades, que quizás quedaron rondando por los pasillos y salas. Historias que se cuentan en estos lugares son muchas, pero qué mejor que ver con tus propios ojos, gracias a una grabación de una cámara de seguridad, a un supuesto espectro acosando a una mujer. El video fue grabado el 10 de mayo de 2016, sin embargo, vio la luz hace unos pocos días, generando gran revuelo en la web respecto a qué se podría tratar. Las imágenes de la cámara de seguridad muestran una sala de espera de un supuesto hospital, donde se ve a una mujer hablando en una ventanilla. Pocos segundos después, la mujer se aleja de la ventanilla, pero mientras camina hacia el otro lado del pasillo, se materializa una sombra oscura y parece seguirla hasta la salida. El video fue publicado en el portal chino de mensajería instantánea Tencent Cuckoo la semana pasada y tiene más de 30 millones de reproducciones, con 2.732 comentarios. El extraño video es el siguiente. Si observas bien el video, notarás como un movimiento de los brazos del sur. No se sabe qué es, ni hay testigos que puedan avalar que algo extraño ocurrió en el hospital. Acá, el jurado eres tú. ¿Crees que es un verdadero fantasma? Pero hay algo todavía más aterrador, y es que fantasmas grabados en hospitales abandonados inundan internet, y son aún más terroríficos y sorprendentes. Gracias. 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 Gracias.